¡Suéltame, parientes! ¡Suéltame, dice! Y solo puedes, mi amor Las cosas que yo te diga, escúchalas, mi amor Son cantos en mi alma, poema de pasión Oh, mi amor, las flores de mi amor Este jardinero vino a cortar su flor Oh, mi amor, las flores de mi amor Este jardinero vino a cortar su flor Me dices que vaya a verte en una hora más Porque andas despintada y te vas a maquillar Oh, mi amor, las flores de mi amor Tú despintadita me despiertas la pasión Oh, mi amor, las flores de mi amor Tú despintadita me despiertas la pasión Oh, mi amor, las flores de mi amor Y me quieras mirar Recuerda tú mis besos Y apuéstate a soñar Oh, mi amor, las flores de mi amor Chiquitita hermosa Te quiero, corazón Oh, mi amor, las flores de mi amor Chiquitita hermosa Te quiero, corazón Oh, mi amor, las flores de mi amor Oh, mi amor, las flores de mi amor